Imagínate, imagínate Oye, háganme el favor Cuando yo subo a Tieta aquí es porque la canción es buena Y aquí el presidente, el presidente de los 14 de aquí me dijo, para ayudar a su entro Y que note que esto, mi compadre me dijo, ¿cómo era eso de día? Yo hace rato no aproveché un momento, como usted Uno tiene que aprovechar las puñaladas, señor Uno sí puñalado está A ver que adelante que no me dé puñaladas No se mande así El DJ, a ver, el DJ, a ver, favor Gracias, mister, mi hermano, que me dieron bastante Soy siempre de corazón Cuando tú mire que esta que te voy a jabar, usted se lo merece Puta, tenía cuatro días pasando un cable Pues puta De cuatro, de cuatro, de dos, de dos, de dos, de dos, de dos De cuatro, de dos, de dos, de dos, de dos Gracias, mister, mi hermano, que me dieron bastante Vuelve, vuelve Vuelve que ya yo no aguanto Vuelve, vuelve y no deja de pasar Vuelve 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 que ya yo no aguanto Vuelve 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 que ya no aguanto Vuelve 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 que ya no aguanto más pero ahí está pues que va a ir a la lista y las puntas y las petas llevan anda bueno, tú, tú que diga la mujer que la mueve que la mueve bueno, no va a quedar la mujer no va a quedar para las mujeres vuelve uno, dos, tres un minuto un minuto para ganar vuelve se ría que va a ir a los 3 vuelve una chimba una chimba me maten una cabeza me maten una cabeza muy bien eh hermano muchísimas gracias me sentí una chimba acá por el chelps no, no se enbereda en cartagena pues aquí una bocajita hay una bocajita no pero sabes que a esa hembra yo la amo ella se me fue me da el pt de la vaina que ella se hilo para cartagena tu mirita a buscarla, sabes que? Frankie Llerena, Carlos Manzolva, sabes? yo vine a Bogotá, el lunes, el lunes, ¿eh? ¿cómo es? vuelve, vuelve que no aguanto más, vuelve cuando tengo una gámara ahí por fin a esta menda, misma me es esa que son con, con baila y todo, con baila y todo, con baila y todo tienen como que la salita es podría, oíte yo no digo que viva los paisa, viva los joseños pues y vuelve jenny que ese es la excusa bueno a donde ampetuvo vuelve, 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 vuelve que ya yo no aguanto, vuelve, vuelve que ya no iba a venir muchas gracias pues, muchas gracias castellanos, nos tratamos como un hijo de ustedes ay maria, muchas gracias como le dicen, a la chucha, como le dicen, a la chucha vea pues, nosotros nos salimos como un eje cafetero pues, muchísimas gracias que se viva de esa boliérdida quedó mejor dice, a la chucha, esta es nuestra cultura champetúa y vuelve, vuelve, vuelve que ya yo no aguanto, al menos lo mando ¡Vuelve! ¡Vuelve y no te voy a amar! ¡Oye! ¡El amor de mi vida fue al lado duro por mi corazón, el beso cambió! ¡Oye! ¡Llegué! ¡Sinque crees! ¡Sinque crees! ¡Sinque crees! ¡Sinque crees! ¡Vuelve! 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 ¡Vuel Y ya no sé qué hacer Penedor mi cual se naje Fórmula Te pedí en la soledad Cuando quieras regresar, aquí te esperaré Vente un poco de aliento y dime que si volverás Y ya repito, vuelve, vuelve que ya yo no voy Vente un poco de aliento y dime que si volverás